En el Día Mundial del Sida, Barcelona acogió la Gala contra el Sida. Organizada por la Fundación Lucha contra el Sida, presidida por el Dr. Buenaventura Cloutet, y que contó con el cantante Miguel Bosé y la modelo Eugenia Silva como embajadores. La gala, que consistió en una cena con actuaciones en directo, tuvo lugar en el Hotel W, hasta donde llegaron unos 600 invitados. Durante el acto se intentó concienciar y captar fondos para Barcelona, da la cara por el Sida, organización que tiene como objetivo financiar proyectos de investigación. En la gala destacó la presencia de Marlene Acosta, con su original y atrevido diseño. La modelo y exnovia de Carles Puyol destacó por su atuendo transparente de gasa, en esta noche solidaria en la que también se dio cita Eugenia Martínez Dirujo, que llegó a acompañarla por Ana María Rodríguez, la que fuera esposa de José Bono. El futbolista Daniel Alves, el velador Rafael Amargo, Ana Belén, Bimba y Lucía Bosé, los actores Ana de Armas y Marc Lotet, que se mostraron tan enamorados como siempre, José Corbacho, Beatriz de Orleans, Rosy de Palma, Antonia Delate, Helen Lindes, Judith Mascó, Laura Sánchez, Oscar Ligares y el arquitecto Ricardo Bofill, disfrutaron de esta gran noche solidaria.